Música Buenas tardes, esta actividad que hemos realizado, realizado esta conferencia es debido a un procedimiento que como ustedes ya saben se llevó a cabo entre el día de ayer y hoy pero que se viene investigando hace tiempo es un procedimiento que como les va a explicar la doctora se viene investigando hace tiempo y es principalmente sobre lavado activo pero van a ver que hay otros delitos conexos a ese lavado activo que creemos nosotros que es un hecho bastante inusual por no decir inédito en el departamento sobre todo por la cantidad de dinero que se lavó en esta operación y bueno, creemos que también marca un antes y un después, verdad en las investigaciones que se venían llevando a cabo ya que como les decía, esta es una investigación de largo aliento y ella le va a, justamente como conductora de la investigación le va a poder profundizar más en el detalle, doctora. Bueno, buenas noches, muchas gracias por esperar, por la consideración y por siempre estar presente acompañando lo que tiene que ver el trabajo de la Fiscalía y el trabajo también de la Jefatura de Colonia. como yo siempre digo, la policía es el auxiliar del Ministerio Público el rol del fiscal conforme al nuevo Código del Proceso Penal es dirigir la investigación pero quien orienta al fiscal con respecto a qué se puede hacer y qué diligencias se pueden llevar a cabo siempre lo es, son los investigadores. Este caso que nos ocupa hoy, que el grupo de trabajo lo ha denominado la operación fraude universitario tiene su origen en el año 2018 cuando se efectuó una denuncia por parte de un profesional respecto a que varios damnificados se habían contactado a través de páginas de internet para hacer determinados cursos esas personas pagaron sumas importantes de dinero por la obtención de ese certificado estamos hablando entre 2.500 a 4.500 dólares por hacer esos cursos se contactaban con esas páginas esas páginas presentaban, por decirlo así características muy similares a páginas de determinadas universidades y las personas confiadas pensando que en realidad iban a hacer el curso en la universidad que habían solicitado y que habían elegido lo que hacían era acordar el precio hablaban con la persona encargada de la universidad en caso de que tuvieran estudios realizados hablaban de la posibilidad también de hacer lo que se llama de alguna manera una rivalidad de créditos les preguntaban si tenían o no estudios hechos y de esa manera en algunos casos para hacer los certificados ni siquiera era necesario hacer ningún tipo de cursos y en otros casos si se hacían cursos que por supuesto que no eran muy importantes porque en realidad siempre el certificado que se presentaba era algún crédito que sumaba y era necesario o permitía la rivalidad para obtener el certificado que la persona quería tramitar en esa universidad esa maniobra se comenzó a dar ya diríamos antes del 2018 los damnificados todos de nacionalidad extranjera se ponen en contacto con este profesional y el profesional radica la denuncia correspondiente cuando hablo de personas de nacionalidad extranjera me refiero a personas domiciliadas en Tailandia domiciliadas en Hong Kong personas del mundo o sea de Estados Unidos entonces de Centroamérica entonces ¿cuál es el problema? se presenta la siguiente situación presenta uno de los damnificados ese certificado que había obtenido a su juicio en forma idónea y resulta que se le contesta de la universidad que dicho título era apócrifo y ahí es cuando comienzan a darse cuenta de que habían sido víctimas de una maniobra de estafa porque en realidad frente a una puesta en escena una misa en escena lo que en realidad habían contratado era el servicio de una universidad que era totalmente inexistente eso comienza la investigación con eso se logra determinar que esas páginas de internet a partir de ciertas dirigencias que se van dando a lo largo de la investigación que esas páginas de internet eran sitios web que eran comprados porque no resultó condenado en el día de hoy en la audiencia que tuvimos ante la sede y eran comprados y a través de diríamos que de un maquillaje de ese espacio web teniendo en cuenta las características de las universidades originales montaba una página muy parecida o muy idéntica a la universidad diríamos la real y ofrecía distintos tipos de curso esos dineros que cobraba por esos certificados se giraban desde el exterior y el medio por el que por lo general se hacía ese giro era a través de Western Union se giraban los dólares esos dólares esos dólares a los efectos de no despertar sospechas sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema financiero se hacían en sumas de que no eran importantes diríamos no superaban determinados topes a los fines de no generar sospechas a partir de dirigencias que se solicitó por parte de los investigadores se pudo determinar que esos giros de dinero que se hacían en dólares principalmente eran importantes en cuanto a la cantidad los beneficiarios eran múltiples no necesariamente las personas que están siendo que fueron condenadas en el día de hoy sino otro tipo de personas allí se comenzó a investigar esto cabe destacar que lo tengo que decir porque ustedes saben que yo siempre digo que si bien el director de la investigación es el fiscal el fiscal trabaja con un equipo que pide el auxilio de los técnicos que entiende que tienen que auxiliar de acuerdo al tipo de delito que se está investigando y cuando yo llego a la investigación comienza a apoyar al equipo de investigaciones de acá de Colonia el equipo de Interpol de Montevideo el equipo de Inteligencia de la Fuerza Aérea con el que saben ustedes que yo siempre trabajo y además logramos también felizmente lograr el apoyo de la DGI contamos con inspectores contadores y abogados que nos ayudaron a poder interpretar toda la información que venía sobre todo porque estas maniobras se realizaban a través de dos hábitats entonces para contarles en qué consistía la maniobra las personas que compraban de alguna manera o querían obtener ese título enviaban esas sumas de dinero en dólares a través de giros de dinero que se hacían a través de Western Union y esos giros de dinero se cobraban en dos hábitats dos hábitats que eran en principio se pensaba que era de propiedad de uno de los hoy condenados y en definitiva resultó ser propiedad de la esposa o la ex esposa de uno de los condenados en esos en esos hábitats iban determinadas personas a cobrar sus jubilaciones a hacer giros comunes vinculados con lo que tiene que ver giros nacionales entonces estas personas que formaban parte de esta organización que se dedicaba que es una organización internacional con un brazo en nuestro país y ahora después les voy a explicar por qué lo que hacían era utilizaban los nombres de distintas personas distintos clientes que concurrían a dichos hábitats con la finalidad de poder recibir esas transferencias de dinero o sea aparecía un giro por Western Union a nombre de Sandra Fleitas Sandra Fleitas era cliente del hábitat porque normalmente cobraba allí su jubilación entonces una persona de la organización sabía que venía el giro lo cobraba como si fuera Sandra Fleitas y Sandra Fleitas nunca se enteraba ni que había venido el giro y mucho menos que se había utilizado su nombre cuando se empieza a investigar se empieza a tomar declaración de las distintas personas que figuraban como beneficiarios de esos giros y las personas en algunos casos ni siquiera sabían lo que era Western Union entonces empezamos a darnos cuenta que en realidad había una maniobra que se estaba llevando adelante a través de los hábitats donde lo que se buscaba era ingresar dinero se desconocía la procedencia de ese dinero y que también una vez que ingresaba al país se desconocía el destino que se le daba a ese dinero entonces la investigación la comencé de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía por la evidencia que iba surgiendo estábamos en presencia de un estafador de una persona que simulaba ser un rector o simulaba ser un profesor o tenía algún vínculo de jerarquía dentro de la famosa universidad que era inexistente y a través de toda esa estratagema lograba que el beneficiario pagara enviara la suma acordada para poder obtener el certificado en cuestión una vez que pudimos determinar que en realidad estábamos en presencia de un delito de estafa porque es así como se denomina cuando uno a través de el uso de estratagemas o engaños artificiosos utiliza una puesta en escena con la finalidad de que personas entreguen bienes muebles que puede ser dinero o no o bienes muebles con la finalidad de obtener un provecho de esos bienes o sea quien recibe ese bien lo utiliza en beneficio personal entonces estamos frente a un delito de estafa que en este caso es uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos en el allanamiento que se efectúa por parte de la autoridad policial en el año 2018 se logra incautar material vinculado con lo que tenía que ver con cartulinas con sellos con determinados logos y demás que hacía verosímil que esos certificados que se ofrecían tenían de alguna manera una apariencia legal se incauta impresora se incauta disco duro y dentro de la documentación que se incauta documentación papel así como el respaldo del disco duro y del teléfono que se le incauta al principal involucrado que hoy felizmente fue condenado por la justicia se logra encontrar un chat que se realizaba todo en inglés entre el dueño del teléfono y una persona de nacionalidad alemana cuya orden de detención se va a efectuar a nivel internacional va a ser requerido a nivel internacional porque a juicio de quien les habla es parte de esta organización internacional que se dedica a este tipo de maniobras ese chat en inglés después de un tiempo logramos que fuera traducido por un funcionario policial un traductor público y en ese chat que mantiene una de las personas que hoy es condenada con una persona de nacionalidad extranjera especialmente alemana detallan todos los detalles en forma minuciosa clara y prudente y certera de en qué consistía la maniobra y qué era todo lo que tenían que hacer para poder ingresar esos dineros que tenían esa procedencia ilícita porque en realidad eran obtenidos en forma fraudulenta de distintos damnificados cuando tuvimos la traducción del chat que no fue hace mucho que la tuvimos ya nos empezó a cerrar un poco lo que sería la teoría del caso de la fiscalía de que había una estafa de que había una organización que esa organización tenía un brazo internacional porque parte de los giros se realizaban del exterior pero había una particularidad también se efectuaban giros desde los hábitats hacia el exterior a distintas personas que no siempre eran las mismas entonces eso nos hizo presumir de que había un tránsito de dinero que de alguna manera lo que se buscaba era parte de él invertirlo en lo que tenía que ver con el disfrute personal de quienes lo recibían parte de ingresarlo en lo que tenía que ver con los flujos del mercado a nivel nacional y parte de ese dinero también que egresara del país porque a juicio de quien les habla estamos frente a una organización internacional pudimos determinar que las personas que estaban vinculadas con esas maniobras tenían ciertos vínculos de afinidad y de consanguinidad y de afinidad entonces empezamos a ver cuál era el rol de cada uno de los partícipes y por eso se les tipificó se pidieron 10 detenciones y se concretó la detención de 9 personas de las cuales 7 de ellas tienen que ver con esta maniobra específica que les estoy hablando por eso los investigadores decidieron ponerle el nombre de fraude universitario porque en realidad es una estafa justamente vinculada con lo que tiene que ver con la obtención de distintos certificados otorgados por distintos centros de estudio una vez que estuvimos en consideración de que estábamos en presencia de una asociación delictiva una asociación criminal cuyos fines eran la comisión del delito y que el delito principal que tenía esa organización o esa asociación era la comisión del delito de estafa empezamos a investigar si quien recibía el dinero en realidad no estaría involucrado con operaciones de lavado de activos a juicio de quien les habla la persona que recibía los giros y que además tenía esos chats con esa persona que residía en el exterior tenían planificado cómo hacer toda la maniobra era de acuerdo a información que recibimos del banco central de la OIAF y del BPS y del registro público tenía operaciones que se suelen denominar sospechosas o inusuales que es una operación sospechosa cuando supera determinado rango de dinero e inusual cuando no es común para el tipo de actividad que desempeña la persona si yo tengo un kiosco y realizo depósitos bancarios vinculados con 100.000 pesos por mes es una operación inusual porque es raro que un kiosco pueda tener una ganancia de 100.000 pesos eso es una operación inusual y una operación sospechosa es cuando pasa determinados límites que fija el banco central se pidió información a la Ceneclab que la Ceneclab no sé si ustedes saben es la secretaría de antilavado que tiene su asiento y depende directamente del prosecretario de la presidencia de la república y a través de la Ceneclab y con el apoyo de los técnicos allí existentes y como les dije con el apoyo de inspectores especialmente quiero destacar de la unidad técnica y de la unidad de fiscalización de DGI se concretaron los allanamientos que se efectuaron en el día de ayer en los hábitats y en las casas de las personas que fueron detenidas esas personas vimos que de acuerdo a la actividad supuestamente que desempeñaban no podían tener la cantidad de bienes que nosotros encontramos en los allanamientos ni tampoco había forma de justificar del punto de vista económico por la información que recibimos del Banco Central y de la UIAF y de DGI de que esas personas pudieran tener inmuebles y pudieran realizar compras de autos de alta gama y tener obras de arte como fueron las que encontramos en los allanamientos que efectuamos particularmente en dos padrones ubicados en el balneario de artilleros yo solicité a la juez la asistencia del alguacil y de un rematador nos constituimos en dos padrones que en realidad nos encontramos con un museo lleno de obras de arte eso determinó que es una presunción más de que estábamos en presencia de la hipótesis de un delito de lavado de activo en definitiva lo que les puedo decir que felizmente se solicitó la formalización y la jueza de tercer turno la doctora Núñez condenó a las siete personas que fueron llevadas ante la justicia cinco de ellas vinculadas con estas actividades vinculadas con la asociación para delinquir y con el tema de en reiteración real con el delito continuado de estafa y en el caso particular del líder por decirlo así o de la cabeza de la organización la fiscalía le imputó el delito de auto lavado entendemos que él sabía que el dinero tenía una procedencia ilícita y que dentro que había una intención clara de blanquear ese dinero es decir ingresarlo a los cursos normales del mercado con la finalidad de darle una apariencia delícito a aquello que tenía una procedencia ilícita eso se efectuaba comprando inmuebles comprando obras de arte comprando autos de alta gama depositando dinero en cuentas bancarias en el caso de esa persona en particular se le pidió una pena de prisión de cuatro años y medio y se resolvió que se va a cumplir tres años de prisión efectiva y un año y medio bajo el régimen de libertad vigilada además para el caso en particular de esa persona que se le imputó el delito de auto lavado de acuerdo a la facultad que nos otorga la ley que regula el delito de auto lavado que es la ley 19.574 solicitamos a la justicia la incautación y el decomiso de tres padrones tres inmuebles solicitamos el decomiso de todo el contenido de ese museo de todas las obras de arte que encontramos en ese museo y también solicitamos el decomiso del auto de alta gama que era un Land Rover ahí está y también solicitamos el decomiso del dinero que se encuentra en cuatro o cinco no recuerdo el detalle cuentas bancarias a nombre de esa persona estamos hablando para que la gente tenga más o menos una idea de aproximadamente una incautación que se ha realizado por parte de los investigadores el día de hoy entre un millón y un millón y medio de dólares ese dinero va a quedar a disposición de la Secretaría de Lavado de Activos y será la Secretaría de Lavado de Activos una vez que se efectúen los remates correspondientes determinará a qué organizaciones del Estado se destinará ese dinero que fue incautado con respecto al resto de los partícipes que tenían cierta vinculación con esta persona se tipificó el delito de la asociación para delinquir y el delito de en reiteración real con delito continuado de estafa no existían a juicio de la Fiscalía elementos suficientes como para imputarles el delito de lavado de activo eran personas que no tenían antecedentes y en todos los casos porque lo permite la ley y además estos hechos tuvieron lugar o se comenzaron a investigar con anterioridad a la vigencia de la luz se pidió fueron condenados con penas entre 16 y 18 meses no me acuerdo bien el detalle bajo el régimen de libertad vigilada imponiéndole determinadas obligaciones que lo dispone la ley como presentarse en la comisaría fijar domicilio ser supervisados por la ola y demás de los de las 9 personas detenidas 5 son mujeres y 4 son hombres a su vez pudimos a partir de la pericia que realizaron los investigadores del teléfono que fue incautado a quien fue imputado por el delito de lavado de activo pudimos determinar que esa persona mantenía una conversación telefónica con un funcionario policial ese funcionario policial ostenta un cargo de jerarquía concretamente un comisario mayor que desempeñaba funciones en la ciudad de Montevideo actualmente se encontraba con licencia médica ese comisario su ex pareja era dueña de una empresa que se dedicaba a capacitar a guardias privados armados existe una unidad que es la unidad de jefe ¿verdad? jefe que son los que controlan lo que tienen que ver con las empresas que pueden brindar ese tipo de cursos tienen que hacerse un curso que tiene una determinada cantidad de materias prácticas y teóricas y una vez que se cumplen con esas materias teóricas y prácticas se otorga un certificado donde se deja constancia que la persona es idónea para poder portar un arma de fuego y es lo que se conoce como guardia privado los hábitats tienen guardias privados que no necesariamente las personas están paradas en la puerta del hábitat sino puede ser un funcionario que cumple tareas vinculadas con los cobros pero que está tiene la capacitación para ser guardia y puede portar un arma de fuego se encontró un chat donde quien hoy ha sido condenado por el delito de la oda activos asociación para el inquir y tráfico de perdón y de estafa mantenía una conversación con ese comisario de alto rango donde el comisario le planteaba la posibilidad de que una persona que necesitaba cursar ese curso no era necesario que lo cursara sino que se le podía facilitar otorgarle el certificado sin necesidad de cumplir con esos requisitos que exige el jefe que es una dependencia del ministerio del interior que regula y habilita a las empresas que pueden brindar ese tipo de cursos cuando se efectuó la incautación o sea cuando se efectuó el asignamiento en el año 2018 se encontró ese certificado a nombre de una determinada persona interrogado en sede administrativa esa persona manifestó que en ningún momento había cursado ningún curso en ese centro de capacitación o sea que estábamos frente a un certificado apócrifo del punto de vista ideológico porque el contenido no era real y del punto de vista formal también era apócrifo se tomó declaración se libró orden de detención respecto a la dueña de esa empresa habilitada por el jefe para poder brindar esos cursos porque esa persona aparecía firmando ese certificado que según el titular nunca había acusado esa persona fue formalizada por el delito de uso de perdón de falsificación de certificado hecho por un particular y fue sancionada con una pena de tres meses de libertad vigilada porque era una persona que no tenía antecedentes y ese certificado fue incautado en el año 2018 y hasta la fecha estaba en la investigación a su vez en el caso de su expareja porque el funcionario policial al que hago referencia había sido la pareja de la señora no integraba la empresa pero sí figuraba en dicha empresa como persona idónea para poder brindar cursos de capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con tiro que ustedes saben que los funcionarios policiales la única actividad que pueden desarrollar además de ser funcionarios vinculados con el desempeño de actividades dentro del Ministerio del Interior es la docencia entonces en ese caso si él figuraba como instructor en esa empresa de capacitación pero no se entendió y no se pudo dar explicación ni de parte de él ni de parte de la defensa de ese audio que se encontró donde se habla el dueño de los hábitats por decirlo así quien fue imputado por el delito de la oda activo con ese funcionario policial donde ese funcionario policial le plantea que no es necesario hacer esas pruebas y además pactan un precio determinado y el funcionario policial indica además el monto indica además en que cuenta bancaria se realizaría ese depósito que era la cuenta bancaria a su nombre entonces en ese caso la fiscalía solicitó la condena por su participación en calidad de autor de coautor de un delito de falsificación ideológica por particular porque si bien no había participado en lo que tenía que ver con la confesión de ese certificado de alguna manera facilitó que alguien se hiciera o sea tiene una diríamos una actividad indispensable en lo que tiene que ver con la comisión del delito y además si bien tiene la condición de funcionario policial en el caso en particular se le imputó ese delito a título de particular porque cuando hacía esa negociación no la hacía en el desempeño en la función por eso sin perjuicio de eso lo que sí les puedo decir que la fiscalía le tipificó una agravante genérica que está prevista que es cuando se comete un delito y se reviste la condición de funcionario policial eso es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso del funcionario policial se le impuso una pena de seis meses de prisión que fue sustituida por libertad vigilada imponiéndole determinadas obligaciones y además eso es del punto de vista penal que no significa que del punto de vista administrativo pueda tener responsabilidades que son ajenas a las que surgen de la investigación preliminar en curso y 2 y Gracias por ver el video.